todo comienza con mi familia específicamente con mi mamá porque ella y su familia son mega mega rockera y por ella es que llevo el rock en la sangre con el tiempo fui conociendo muchas bandas entre una de mis favoritas el tri para ello quiero regresar al pasado tampoco tanto en el año 1952 nacería josé alejandro loracerna un niño mexicano de puebla pues a los 13 años su padre le regalaría una guitarra y alex se obsesionaría tanto que olvidaba la escuela a su madre no le parecía correcto esto pero a diferencia de su padre al enterarse le traería lo que sería una guitarra eléctrica así que su sueño de alex de tocar rock sería más grande a finales del año de 1968 formaría una banda junto a carlos hot voguel y guillermo verea con el nombre de tres souls in my mind tocando canciones en inglés y asimismo español tras 15 años de éxitos pasó algo inesperado se separaría el grupo todo por la domadora y hermosa de celia garcía guerrero actual esposa de alex lora y dato curioso se han casado cinco veces what the fuck metas después de que alex permitiera involucrar a chela en el progreso de la banda y de hecho así siendo ya manager llegaría a mejorarla gracias a ella le debemos todo el éxito del tri chela gracias pero al que no le parecería esto sería el baterista carlos ya que no le gustaba su forma de trabajar y no soportaba la idea de que chela sería la encargada de todo así que carlos tomaría el nombre de tres souls in my mind y alex no iba a dejar el rock obviamente fundaría el tri en 1984 tengo un desastre en la casa pero pues ni modo tendrá que ser otro día en este momento esta noche va a ser nuestra dios pero ahí está esta es la mia la que está aquí ¡Estamos siendo felices! Aquí mi valedor nos sigue pasando por las redes Mientras tanto nosotros Nos dejaremos caer aquella pendejada que dice Pero con las palmas se le arranca claro Permítanme tantito que voy a meter un traguito de la chela del tri La chela Lora Ya salió la chela de Lora Son cuatro chelas Una trae mezcal, otra trae tequila Otra es clara, que es donde está mi domadora Y otra en oscura, donde estoy yo La que trae tequila trae a toda la banda La que trae mezcal, mi domadora y yo Dándonos un besito Y me voy a meter un traguito ahorita de esta porque Aquí, aquí en MTP hay emperómetro ¿Aquí hay chupómetro? Cero De eso que te hagan un traguito manejando y te hagan un traguito Cero Desahúgense, desahúgense Cero Pues la están cagando porque es esa que dice Yo me merezco mucho más Pero contigo me conformo ¿Cómo dice? Yo me merezco mucho más Pero contigo me conformo Esas bichas palmas Yo me merezco mucho más Pero contigo me conformo Yo me merezco mucho más Pero contigo me conformo Y a saltar A saltar A saltar A aplausos de la sede Así que ese aplauso para mi domadora Chela Nora Y aprovechando la presencia de mi domadora Pues dejaremos caer aquella que dice ¡Aquí hay chupo! Quiero tus almas para la eternidad A esta triste canción de amor El destino trajo el camino Para que cada quien se fuera con su cara Las tierras todas nos encuentran Y tú y algún día no sabremos encontrar Que ya están dominantes y que te bendiga a Dios No hay nada malo que no sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!